Muchas amistades me preguntan, Mickey, tú que vives en Estados Unidos, ¿cómo ves estas elecciones americanas del 2020? Para asumir la presidencia en enero 20, precisamente del 2021, vendría a ser el 46º presidente americano, ¿ok? Siendo muy chiquito, tuve la suerte de ver la presentación de Jimmy Carter. Hola, mi nombre es Jimmy Carter y estoy jugando como presidente. Nunca me voy a olvidar, era chiquito, era chiquito. Yo estaba en Estados Unidos en aquel entonces. Y ganaría las elecciones, unas elecciones muy peleadas, que terminó ganando, ¿no? Y fue un one-term president. Solamente gobernó un solo término, ¿ok? Pero vamos con las diferencias. La gente me pregunta mucho por las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hago una tingencia, yo soy republicano, soy un die-hard Republican. Siempre lo he sido, siempre me gustó este Ronald Reagan, ¿ok? Desde chiquito. Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas diferencias fundacionales? Las diferencias fundacionales tienen que ver con que un partido es conservador, el republicano, y el otro partido es liberal, ¿ok? ¿Qué significa que uno sea conservador y que el otro sea liberal? No se hagan muchos líos, no se hagan muchos problemas. Un partido está ceñido y se rige estrictamente por los valores de la Biblia, la Biblia, la Biblia judeo-cristiana. Y el otro, el Partido Demócrata, se rige por los valores del humanismo, del liberalismo, ¿ok? Igualitarismo, movilidad social, cosas por el estilo, ¿ok? Ese es el Partido Demócrata, que nada tiene que ver con la base fundacional bíblica del Partido Republicano. Ahora bien, todos estos conceptos se yuxtaponen, se yuxtaponen cuando, se yuxtaponen cuando el sujeto, el ciudadano americano busca el poder. El poder quiere decir que busques estatus, quiere decir que busques reputación, ¿ok? Cuando llegas a la Casa Blanca, no solamente llegas tú, llega mucha gente contigo. Esta gente también adquiere reputación, estatus y dinero, ¿ok? Un dinero que les permite, por supuesto, tener su casa en Palm Beach, acá, a no muchos kilómetros, ¿ok? Va, serán unos 150 kilómetros al norte de South Beach, ¿ok? De donde yo vivo. Ahora bien. Si me preguntaran cuál es el gran factor divisor entre ambos partidos, del que ninguno va a resignar, ¿ok? Del que ninguno va a resignar. Porque tiene que haber algún factor que ya no se yuxtaponga y que... ¿Cuáles son los factores que se yuxtaponen? Primero definamos ese. La educación, la educación, el tema de las drogas. No tanto el tema del derecho a la aportación y tenencia de armas. Ese es un tema más que todo republicano, ¿ok? Y el derecho a la protección de la propiedad. Son temas muy republicanos, ¿ok? Sin embargo, hay un tema picante, picante, muy picante. Un tema que circula en Sudamérica hace más o menos 10 o 15 años, pero en Estados Unidos es un tema que tiene 60 años, ¿ok? Y que es el tema, por excelencia, el que resalta la gran división entre estos dos partidos, ¿ok? Es el tema del aborto. El tema del aborto... Desde luego, los republicanos se ciñen a los criterios, a los conceptos conservadores de la Biblia, ¿ok? Los demócratas se ciñen a los conceptos humanistas, liberales, de los derechos del ser humano a elegir, ¿ok? Su propio presente y, sobre todo, su propio futuro. Básicamente, por ahí estaría la diferencia. Y después también está el tema del stem cell, de figurar un poco la composición cromosomática en aras de revertir algunas disfunciones, algunas distrofias, ¿ok? De personas discapacitadas. El Partido Republicano se opone. Tajantemente, el Partido Demócrata piensa que ese circuito habría que explorarse, ¿ok? Por ahí tenemos una gran diferencia, una diferencia que no se ha podido resolver hasta el día de hoy y nunca se va a resolver, ¿ok? Nunca se va a resolver. Ese es un problema que nunca se va a resolver. Así como el problema árabe-israelí en el Medio Oriente que nunca se va a resolver, este problema en Estados Unidos nunca se va a resolver. No tiene solución, ¿ok? No hay que darle más vueltas. No tiene solución. Ahora bien, hay otro tema que es muy importante que tiene que ver con el tema del management del gobierno. El Partido Republicano siempre apuesta por un gobierno efectivo, pequeño, ¿ok? Pero muy efectivo. El Partido Demócrata siempre apuesta por un gobierno grande, elefanteásico, ¿ok? Porque siempre le tiene que dar de comer a su gente. Yo entiendo, no sé, no estoy de acuerdo, pero es el estilo del Partido Demócrata. Ahora bien, ¿cuál ha sido el más grande logro en los últimos 75 años? 75 años, 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay que comenzar después de la Segunda Guerra Mundial para hablar de estos dos partidos, ¿ok? Definitivamente el más grande logro de los Estados Unidos en Norteamérica ha sido el Obamacare de Obama, ¿ok? Obama es un presidente, en mi caso personal, opositor a mis criterios, ¿ok? Pero un gran presidente, un enorme presidente. Cuesta mucho reconocer al partido rival. Sin embargo, Obama fue un gran presidente. No solamente levantó la economía, en un momento muy duro, muy duro, muy duro. Este, un alicaído de Estados Unidos, donde se vino abajo todo el 2007, 2006, 2007, 2008. Este, cayeron muchos, muchos bancos, este, muchas grandes compañías de consultoría, este, como Lehman Brothers, entre otras, ¿ok? Este, y hubo que hacer bailout, hubo que darle mucho dinero, asignarle mucho dinero, pero sobre todo a la industria automotriz. Fue una de las primeras acciones de Obama, este, que ya nos empezaba a sorprender. Sin embargo, la gran sorpresa, la enorme sorpresa para este país. Es un país de 335 millones de habitantes. Yo diría que fácil, se habla de 11 millones de ilegales. Yo diría que fácil, unos 20. Este, eh... El gran logro, el enorme logro de Obama, ha sido el Health Care Plan, ¿ok? Ha sido su Obamacare, su plan de salud, un plan de salud diseñado para la gente que no percibe un salario óptimo, suficiente como para pagar un seguro médico privado. Pero, lamentablemente, en Estados Unidos, el seguro es privado, no existe el seguro público. Sin embargo, el Obamacare facilitó el acceso de gente que no tiene, este, los recursos para acceder a este tipo de seguros, poder acceder, ¿ok? Y si tienes un poquito de corazón, loco, un poquito de corazón, es el más grande logro, el más grande logro, el más grande logro de los Estados Unidos americanos, de Norteamérica, de la Casa Blanca, loco, el más grande logro de este país de los últimos 75 años. Obama, loco, Obama lo logró. Es por eso que el vigente presidente de la Casa Blanca lo detesta. Lo detesta porque a pesar de que quiso modificar el Obamacare, no pudo, no ha podido porque es que no hay forma. Se llegó a un punto en que realmente es, no es que sea perfecto, pero es lo mejor que se pudo hacer, ¿ok? Entonces, hay que reconocerle ese logro al Partido Demócrata. Independientemente de que yo esté en desacuerdo de la gran mayoría de propuestas del Partido Demócrata, debo reconocer que han hecho mucho, mucho, mucho por el país, ¿ok? Ahora bien, generalmente cuando el Partido Republicano asume la Casa Blanca, inmediatamente muestra su favoritismo por todo el ejército americano, llámese no solamente la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada, la Naval, sino tienen guardias de Cuscar, no sé cómo se diría en castellano, son una suerte de marinas que funcionan en todas las aristas de los océanos que se rigen a partir del territorio americano, ¿ok? Incluyendo islas americanas alrededor del mundo, ¿ok? Y después tiene otras instituciones. El Partido Republicano siempre, siempre, siempre va a estar de lado de un ejército fuerte. El Partido Demócrata siempre va a reducir el presupuesto, ¿ok? Sin embargo, este gobierno actual, siendo el presidente vigente, un gran empresario, un tipo con una muy buena visión empresarial, entendió que eso iba a filtrar mucho dinero y se tiró para atrás, cerró muchas bases, ¿ok? Muchas bases militares donde pudo recaudar muchos fondos para utilizarlos para problemas más que todo domésticos del país. Ahora bien, todo lo que el Partido Demócrata propone a propósito del igualitarismo, a propósito de los civil rights, que quiere decir los derechos de los ciudadanos, derechos civiles, a propósito del multiculturalismo, como sería, este, a propósito del secularismo religioso y cosas por el estilo, de la tolerancia, todo esto son propuestas muy americanas, en todo caso, que en realidad no se ciñen estrictamente al Partido Demócrata, ¿ok? Muchos republicanos adscriben a este tipo de propuestas, sin embargo, hay cierta diferencia, ¿ok? Pero, ¿por qué acontecen este tipo de statements, en inglés, issues, de criterios? En realidad, cada uno está buscando la suya, y si ven una forma de filtrarse al gobierno, ¿ok? A partir de estas propuestas, pues las van a utilizar. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad todo esto es mentira. Todo esto es mentira, es mentira. O sea, cada uno de estos demócratas que han llegado a la Casa Blanca, o han llegado al Senado, o han llegado al Congreso como representantes, sería una suerte de diputados, el Congreso es una suerte de diputados, han llegado simplemente para hacer la suya. ¿Cuál es el bocado que yo me voy a comer de esta torta? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está lo mío? De modo que es todo mentira. Esta gente llega con propuestas que pareciera que se trataran, se trataran de un esfuerzo por estar con la gente, por colaborar con la gente, por extenderle una mano al pueblo y cosas por el estilo. Sin embargo, es mentira, es mentira. La gente está apostando por sus intereses personales. Es ahí donde yo discuto mucho las propuestas del Partido Demócrata. Por lo menos el Partido Republicano tiene criterios mucho más definidos, y cuando llega a la Casa Blanca hay una suerte de correlato con lo que yo dije antes de promoverme hacia la Casa Blanca y con lo que estoy haciendo una vez que llegué. Es decir, el republicano te va a decir, yo soy una mierda y como mierda quiero llegar a la Casa Blanca. Y cuando llega a la Casa Blanca es una mierda, efectivamente. El demócrata te va a decir, yo soy de la puta madre, soy el tipo más cool que tú te puedas imaginar, pero cuando llega a la Casa Blanca es un hijo de puta. Ahí está la gran diferencia. Por lo menos el republicano te dice con antelación y a rajatabla, yo soy una mierda. Vota por mí porque soy una mierda. Por lo menos. Ahí está la gran diferencia. Entonces, cuando quieran ustedes sopesar a un partido con el otro partido y compararlos y decir cuál es la gran diferencia, uno se acusa conservador, el otro se acusa liberal. Uno se acusa tolerante, el otro se acusa intolerante. Ahora bien, vayamos a un tópico interesante. La inmigración ilegal, ¿ok? De aquí se han agarrado muchos. De aquí se han agarrado muchos. Primero, primero, comencemos por un dato interesante. Es el partido republicano el que libera, el que libera, el que libera a los esclavos a través de Abraham Lincoln, si no me equivoco, en 1861. Dos siglos atrás, ¿ok? Sin embargo, son los demócratas los que se acusan de estar del lado de los derechos civiles. Los derechos civiles tienen que ver con el acceso a las universidades, con el derecho a voto, con la igualdad social y cosas por el estilo, ¿ok? Sobre todo con los derechos que tienes antes de acceder a cualquier tipo de institución, ¿ok? Ahora bien, siendo Obama presidente, siendo un presidente demócrata, liberal, igualitario, deportó más ilegales que el presidente precedente, W. Bush. Lo voy a repetir para que quede claro. Siendo Obama un presidente demócrata, deportó más gente que el mismo W. Bush. ¿Cómo ustedes me explican eso? ¿Dónde está este tema de que yo estoy, yo estoy con los ilegales? ¡Es mentira! Todo eso es mentira. Todo eso que ustedes escuchan en este momento, de los demócratas, prometiendo que van a luchar por los derechos de los ilegales, todo es mentira, todo es para llegar a la Casa Blanca. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Hay una chica puertorriqueña, le dicen la AOC, EUC, Ocasio Cortés, Ocasio Cortés. Apenas llegó a la Casa Blanca, boricua de Nueva York, no ha hecho más que comprarse propiedades y vive una vida casi hollywoodense. Todo eso es mentira, loco. La gente quiere llegar solamente por estatus, por reputación, por ambición personal. No tiene nada que ver con los, con las necesidades de terceras personas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso prefiero el Partido Republicano, que por lo menos te dice de entrada, loco, yo soy una mierda, vota por mí. Prefiero eso, loco, a lo otro que es una vergüenza. Ven y voy. Entonces, por ahí tenemos grandes, grandes diferencias. Todo lo demás, el tema de la educación, las drogas, todo eso se, se chuxtapone. Cada uno tiene un criterio muy definido, pero sin embargo, todos apuestan por el país, ¿ok? Todos quieren que la NASA crezca, todos quieren, quieren, este, que a Elon Musk le vaya bien, que a, que a, que a, que a, que a, que a Bill Gates le vaya bien, que a toda esta gente, que a toda esta gente tenga, tenga, tenga muy buena, este, eh, muy buenos resultados, ¿ok? Los americanos en general siempre apuestan por su país, por los líderes tecnológicos de su país, ¿ok? Eso, eso, eso que quede bien claro. Ahora bien, el ejército americano, la visión americana de hegemonía a nivel mundial, generalmente, y gracias a Dios, siempre es la misma. Gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque yo le tengo mucho, mucho temor a, a la China en este momento, la China está creciendo demasiado, Rusia está manteniendo un perfil, eh, muy raro, muy raro, este, bueno, siempre ha sido el perfil ruso, en realidad, ¿no? De no dar la cara, por lo menos China está dando la cara, China está dando la cara, y Europa, este, está mostrando un perfil casi pusilánime, este, eh, y está bien, es mejor, porque Europa ya fue el epicentro de una segunda guerra mundial, es mejor que se retrotraiga, y se quede un poquito, este, a la deriva, ¿ok? Dada la circunstancia, es mejor. Entonces, esas serían las dos diferencias, eh, entre ambos partidos, fundamentalmente, si me tengo que quedar con algo, este, queda claro que los demócratas, este, abogan, porque, ninguna familia, ninguna persona, X, porte armas, este, eh, circulando por, por, por un shopping center, o cosas por el estilo, o ir a la universidad portando armas, o ir a la iglesia portando armas, eso queda claro, este, los demócratas se oponen, eh, tajantemente, los republicanos, este, piensan que tiene que ser así. Ahora bien, los republicanos tienen un gran recinto, que fue el punto de apoyatura, para que este señor llegara a la Casa Blanca, ¿ok? es el, el Bible Belt, el Bible Belt, no es otra cosa, que una suerte de estados, al sur de los Estados Unidos, si suben un poquito, hacia el Midwest, ¿ok? donde, todos son evangélicos, todos son protestantes, recuerden, este es un país, en su mayoría, protestante, ¿ok? eh, de modo que, acá los católicos no llegan ni al 15%, no creo, 12, 15%, no creo que sean, creo que eso es mucho, ¿ok? Entonces, esta es la gente que puso al vigente presidente, en la Casa Blanca, ¿ok? Ahora bien, si vienen unas elecciones mortales, si no me equivoco, son el 3, 3 o 4 de noviembre, de este año, de este, de este presente 2020, eh, ¿cuáles son mis predicciones? yo pienso que se mete Biden, yo pienso que se mete Biden, yo pienso que se mete Biden, por lo mismo que le pasó a, a Bush, el, el, el 2005, el 29 de agosto del 2005, yo, tuve la mala suerte de cargar a Catrina, cuando era categoría 1, la cargué en South Miami, era una cosa espectacular, Catrina era una cosa monstruosa, un huracán monstruoso, monstruoso, de un trabajo al otro, yo tenía dos trabajos, pedí tres horas antes salir, porque ya no se podía salir, no iba a poder llegar, al otro trabajo, tuve que salir tres horas antes, y me tomó 45 minutos, llegar, de un trabajo al otro, que solamente me tomaba, en realidad, 5, 6, 7 minutos, gracias a Dios llegué, fue horrible, fue horrible, tenía el agua, montada casi, casi, casi ya, este, se colaba por, por las ventanas de mi automóvil, ok, tenía una pick up, otra pick up en aquel entonces, este, se caían los postes, fue una cosa, y yo cargé a Catrina, de, de, categoría 1, tres días, eso fue el 26 de agosto del 2005, tres días después pegaría, este, New Orleans, y la destrozaría, ok, Luisiana, allí en el Golfo de México, Catrina destrozó el gobierno de, de, de Bush, Catrina destrozaría el gobierno de Bush, ok, eh, y muy a pesar, muy a pesar de, 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 de eso, este, Bush tuvo un gran gobierno a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, fue un gran gobierno, independientemente de que se vino a bajar la economía, fue un presidente recordado, tiene mucho corazón, la gente lo recuerda mucho, ok, este, sobre todo los republicanos, ahora bien, Dado de Bush tuvo a Catrina, y el vigente presidente, se, se, se ha comido esta pandemia, esta pandemia no la inventó el presidente vigente, ok, este señor, este empresario de la Casa Blanca, no la inventó él, pero se está tragando el sapo, loco, se está tragando el sapo, y ese sapo le va a costar la presidencia, este, y para un sujeto con el orgullo que tiene este, este fulano, este, con el que yo no estoy de acuerdo, obviamente, a pesar de ser republicano, yo no estoy de acuerdo con este señor, de ninguna manera, él está en contra de mi comunidad, de la comunidad hispana, yo no puedo estar de acuerdo con él, ok, eh, de ninguna manera, era un odio muy grande hacia, hacia el hispano, este, no, a pesar de que yo soy un ciudadano legal en Estados Unidos, yo no tengo ningún problema, pero me da mucha pena la forma en que se refiere hacia, hacia nuestra comunidad, ok, eh, él se ha comido su catrina, ok, él se ha comido su catrina, su catrina ha sido esta pandemia monstruosa, que lo va a, a dejar sin cuatro años más en la Casa Blanca, y lo va a convertir en un one term president, que quiere decir que, que en realidad no se reviste para nada, ok, un poco lo que se le acusa a, a Jimmy Carter, de haber sido un one term president, y que no es el último, porque el último fue el padre, el padre de W. Bush, este, George Bush Senior, el presidente de la tormenta del desierto, si no me equivoco, gobernó, vamos, del 91 al 93, después asumiría Bill Clinton, ok, que le ganaría casualmente al padre de W. Bush, cosa curiosa, otro gran presidente, Bill Clinton, independientemente del, independientemente, de aquel momento, ¿no? Entonces, este, esa es la diferencia entre los dos partidos, el partido republicano, y el partido demócrata, se mete Biden, se mete Biden, se mete Biden, con toda seguridad se mete Biden, con toda seguridad se mete Biden, el vigente presidente, no lo quiero mencionar, no puedo mencionarlo, este, eh, va a subir, va a subir un poquito al final, se va, se va a acercar, pero, se va a quedar con 1.5, 2% por debajo de Biden, Biden va a ser el presidente 46, de los Estados Unidos de Norteamérica, yo soy Miguel, siempre para Miguel Scars, desde South Beach, Florida, regreso con otro video, adiós, chau, chau, adiós.